¿Puedo chequear si quedaste suave como un peluche? ¿Por todo el cuerpo querés chequear? No te conviene. Ahora. No, no te conviene. Nos vamos rápido a Mar del Plata. Ahí está Pablo Costas con una invitada. PPN. Primerísimo, primer nivel. Exactamente, José. Pero ¿cómo estás? Ahí todo suavecito. Espero que el próximo lunes, el 3, te decidas por Mar del Plata y que no vayas a Carlos Paz, por favor. Eso sí. Muchas gracias, Adriana Aguirre, porque en los Estrellas de Mar hay otra polémica. No solo Cabré, Laurita y Fedeval están ahí, sino que Adriana por primera vez en la temporada se va a cruzar con su ex. ¿Es así? Es así, es así. Pero un aplauso para Adriana primero. Un aplauso. Aplauso, aplauso. Bienvenida, Adriana. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, José María. Buenas tardes a todos en el piso. Buenas tardes. A la gente que nos está mirando, que seguramente es mucha también. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero, perdón, te pregunto, ¿cuál es el problema de cruzarte con tu ex, con Ricardo? No, no, no. Nosotros tenemos una relación, como me dice el abogado, téngalo contento, bastante agradable, ¿entendés? En estos momentos. Yo lo esperaba en diciembre para que me firmaran los papeles del divorcio. Lo hemos dividido en dos partes, porque si no podía haberlo hecho yo de forma unilateral, pero había que vender un montón de cosas si no conviene. Entonces, tenemos que firmar la división de bienes, que estamos en un total acuerdo. Lo esperaba en diciembre, no volvió, y me dijo después de la temporada. Bueno, cuando termine la temporada, volveremos, van a estar todos ahí, por supuesto, porque yo en persona los voy a convocar para que vean cómo es la realidad. Entonces, en realidad, cruzarnos así de forma personal, nos hemos cruzado muy pocas veces, hablar, hablamos por WhatsApp, por el tema de pagos y cobros y ese tipo de cosas que siempre lo hizo él, y es muy confiable en ese aspecto, porque soy una persona honesta, decente, en eso no ha cambiado. O sea, que hablas bien de tu ex. Cambió en otras cosas, pero en eso no. En ese aspecto... ¿Y en qué aspecto hablas mal? En ese aspecto, que soy honesto y decente, no ha cambiado. No hablo mal, no hablo mal, pero digamos que he sentido una gran defraudación al enterarme que hacía casi un año que tenía un amante y habló por todos los medios de televisión y la exhibió inclusive, siendo un hombre casado legalmente y que en este país, digamos, hacer abandono del hogar de acuerdo a la reforma del Código Civil del 2011, abandono del hogar todavía está vigente. Ah, mira. ¿Entendés? Pero el adulterio no, el adulterio ya no es un juicio. El adulterio se reemplazó por algo mucho peor, que es la compensación indemnizatoria, por lo cual yo tengo 22 años con libreta, casada legalmente en un juzgado, ¿entendés? Y él tendría que indemnizarme aproximadamente con unos 500 mil dólares pago en efectivo que no los tiene porque el juez no acepta otra cosa que no sea el dinero en efectivo en la compensación indemnizatoria. O sea que el adulterio era muy difícil de probar y algo muy bueno se hizo en el 2011 a favor de la mujer que se llama compensación indemnizatoria. Sé todo, ¿me podés preguntar todo? Pero Adriana, por el adulterio, porque él supuestamente es un infiel. No, es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no qué? No te entendí. pero ¿por qué va a tener que darte una compensación si están casados legalmente y hay una división de bienes? Por eso preferimos la división de bienes de común acuerdo porque si él tiene que hacerme la compensación indemnizatoria cuando yo le meto un divorcio unilateral que lo se puede hacer ahora, ¿no es cierto? Ahí habría que vender los bienes para dividirlos o dividirlos y hay un par de bienes que no se pueden dividir fácilmente salvo vendiéndolos. No es el momento adecuado, así que bueno, vamos a hacer un arreglo al cual ustedes van a asistir, no vamos a decir exactamente bueno, mirá, fue así, yo me quedé con esto, no tiene sentido, pero bueno, van a asistir al momento en fin que se haga, será abril, calculo yo. Hemos llegado a un acuerdo con eso, o sea que la relación, digamos, a ese nivel, ese terreno está muy bien. En cuanto y en tanto a la competencia, digamos, artística, entre comillas, entre comillas pusiste. Este... ¿Pero por qué? ¿Él está en otra obra también? Él está nominado, está en otra obra. ¿Cómo se llama cuadra? ¿Se cruzan, de hecho? Farmacia de por medio, no tengo video, como si, te lo juro por mi vida. ¿No sabes cómo se llama la obra que trabaja tu ex? Este... La revista del ángel. ¿Cómo? La revista del ángel. Ah, la revista del ángel. Ajá. Este... Y viene Farmacia de por medio, estamos Torri, el mago Black, yo, seis bailarinas, dos bailarines, un cantante, en lo que es una revista, estamos bien catalogados nosotros, en el teatro La Campana. Lindo teatro La Campana. Los tres nominados, los tres nominados se encuentran en el teatro, en la peatonal Rivadavia, entre Santa Fe y Corrientes. Después viene una revista, un poco más allá, haciendo de Santa Fe, que también está nominada, encabezada por Roberto Peña. Exacto. ¿Eh? Y Lorena... Lici. Lorena Lici. Lorena. Perdón, ¿van a ir los dos con sus nuevas parejas a la ceremonia? Yo no sé con quién va él. ¿Y vos vas con tu pareja? Yo voy con mis compañeros. O sea, no, no, vos con mis compañeros. Pero tener una pareja... O sea, si algo, si tengo amigos... No, no tengo pareja. Si tengo amigos o si tengo un amigo y este amigo integra el elenco o no, es cosa mía. O sea, no, no, yo en este momento que voy a firmar papeles, no necesito blanquear nada, ni quiero hacerlo, ni lo voy a hacer. O sea, que en mayo blanqueas todo. En mayo sí. El blanqueo ya en mayo. Abril, digamos, abril. Bueno, pero por eso, no vas a firmar el otro día blanquear, esperate aunque sea de día. O un mes. Era más. Sí, porque después de eso se puede hacer tranquilamente, después de eso se puede hacer tranquilamente el divorcio vincular, porque ya los bienes que hemos adquirido durante el periodo conyugal, los dos, que nos corresponden a los dos, ya estarían divididos. Entonces, de que después venga el divorcio vincular ya es un tema que viene después. Ahora, Adriana, te corro un segundo de tema. Esas son las tres revistas. Te quiero con un segundo de tema, porque estamos hablando de revistas de vedettes. La nuestra es muy particular. Sí, te quiero preguntar qué opinás de las nuevas vedettes. ¿Hay nuevas vedettes? ¿En qué se diferencian con las vedantes como vos? Digo, porque viste que nosotros estamos viendo la pelea entre Farro y Sol Pérez. Si bien no están haciendo de vedette, lo fueron. Y es como que, yo no sé si sigue garpando la pelea, si se pelean en serio, si lo hacen para vender entradas. Haceme una radiografía de todo esto. Bueno, hay un mito siempre con respecto a que uno se pelea, te digo yo, porque he tenido tres crisis matrimoniales que mi ex siempre se las tomó en joda tanto en cuanto a la televisión, porque bueno, a él el show de la televisión le sirve, es su personaje, ¿no? Pero hemos tenido tres crisis matrimoniales, no separaciones, crisis matrimoniales, porque seguíamos viviendo bajo el mismo techo, que no es en este caso que tenemos ya una separación de hechos, ¿sí? Entonces, la prensa siempre cuando ocurren este tipo de cosas, sea entre Sol Pérez y Farro, por ejemplo, ahora, siempre piensa que es algo armado, como pensaban de nosotros y de tanta gente, algo armado para generar prensa para el verano y esto. Yo creo que lo de Farro y Sol es una realidad, es una realidad porque he hablado con Sol, yo no he hablado con Farro, he hablado con Sol y me parece que está bastante calentita, ella es también de ponerle el pecho a las balas y yo tengo otra parte mucho mejor que también se la debe poner a las balas y bueno, y nada, creo que realmente es real lo que pasa entre ellos, me parece, entre ellas. entre las vedettes de antes y las de ahora? Profesionalmente absurdo. ¿Son buenas las vedettes de ahora? ¿Hay vedettes? Y la diferencia, ese es el punto también, ese es el punto, las vedettes de antes no nos permitían, ni podíamos, ni se nos cruzaba por la cabeza pelearnos siquiera con la segunda vedette, nosotros somos, te hablo Moria, Carmen, Susana, las hermanas Rojo, las hermanas Ponce, te hablo las grandes, ¿no? Zulma Fayad, etcétera, que hemos trascendido los escenarios inclusive de Argentina a otros países, grandes vedettes, históricas vedettes, con trayectoria, en mi caso, 49 años de trayectoria, tengo de pisar los escenarios, bodas de oro, 49 años, sin dejar de trabajar nunca, casi, sin dejar de trabajar nunca, es siempre, interrumpidamente, la obra que hice, extinguida la década del 80, por ejemplo, me gané un premio al mérito artístico en el Carlos, este famoso, que van a entregar allá, y etcétera, etcétera, bueno, nunca de trabajar. Pero pará, pará, vos hablás de las peleas, esperá, ¿está hablando de las peleas? No nos dejaban, no nos dejaban, sí, no nos dejaban, no nos dejaban pelear, hacer escándalos, esperá, esperá, no, porque la figura era mítica, tenía que tener un misterio. Es muy lindo todo lo que estás diciendo, pero hay un archivo que no te lo avala, hay un archivo que no te lo avala, porque hemos encontrado un hermoso tape de la década del 80, cuando fueron a lo de Mirta Legrana a comer vos, con las hermanas Rojo, con las hermanas Pons, pero yo no inicié la pelea, ¿eh? Ah, pero te acordás, te acordás, pará, vemos el tape, después analizamos, esto es una perlita, yo no inicié eso, es maravilloso, en la mesa de Mirta se empezaron a pelear, grandes figuras del espectáculo, y Héctor Ricardo García, pará, pará, vamos a verlo, Héctor Ricardo García, que era el productor, se puso como loco. Por eso, ahora nos contamos los pormenores, vamos a ver lo que pasaba en la década del 80 en la mesa de Mirta, mirá. Algunas colegas hablan muy mal de las otras, sí, vos lo sabes muy bien, ¿es verdad? Sí, por supuesto, además no tengo ningún inconveniente en dar nombres, si acaso, personas que hablan mal. Y que después de pronto tratan de redimirse de alguna manera, cuando antes han hablado, exacto, eso me parece todavía mucho más desagradable, eso es mucho más falso todavía, más desagradable. La gente se cree que es sincera, diciendo, por ejemplo, yo soy la mejor vedette, la única, la máxima, la sensacional, no quiero hablar de las demás porque no están a mi altura, entonces se cree que es sinceridad, a mí me parece que es una falta total de educación, de ética profesional, es un problema de ética profesional. Pero vos también hablaste mal, Zulma. No, no ética. Yo tengo un gran sentido del humor, lo que no tengo es maldad, nunca. Ahora, mirá, si me conocés, yo creo que vos no me conocés a mí, porque aparte hemos comido cinco veces juntas, al margen, no me conocés. Está el irónico y el irónico plomo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Porque es muy gracioso hacer chistes a costilla de los demás. ¿No salís a saludar, Adriana, es cierto, en la revista? Es verdad, porque no pudimos llegar a congeniar lo que yo pedía para el final y lo que la empresa proponía. Yo consideré que no estaba de acuerdo a lo que yo requería realmente. ¿Porque es la bajada de la escalera? Claro. Baja la escalera para saludar, sí. hermoso, muy bueno. Tomé la opción de no saludar. ¿A que no le molesta al público? O sea, lo que pasa es que yo lo tomo muy tranquilamente, porque considero que dentro de mi carrera es un saludo, simplemente, como de pronto en el 77. Pero no está dentro del show, no forma parte del show, de la revista. Claro, es importante, yo le aseguré a Adriana ayer que no salude. Sí, yo creo que he hecho de decirlo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también, yo creo que está equivocada Adriana. ¿Está equivocada? Sí, yo creo que no, porque cada uno sabe cuál es el lugar que le corresponde. pero yo creo que es de acuerdo a eso, pero el árbol tiene que valerse todo el fiscal. sí, yo creo que es como desairar un poquito al público. No, yo no lo veo así para nada. No hay ninguna obligación. Claro, ahí está, ahí está, disculpadme, que yo en este momento vea del lado de adentro, digamos, creo que esas cosas hay que dejarlas siempre aclaradas en los contratos, creo. Claro. Cómo se ponen en los contratos, lo que uno va a ganar, en la forma en que va a ser cobrado el sueldo. Pero ¿sabes lo que pasa? Los contratos son también bastante elásticos a la hora de la verdad, porque vos sabías perfectamente que yo tenía firmado un contrato mío, donde decía que hacía un cuadro musical y dos sketchs. Sí. Y estoy haciendo dos cuadros musicales y un sketch en relación a cómo vino armándose el espectáculo. O sea, eso es bastante elástico. Yo no soy de la temática de hacer un contrato de 45.000 hojas donde se aclare todo, porque no, no vale la pena. Además, nunca. Yo no creo que valga la pena. O sea, simplemente se puede hacer un final de una manera. Sí. No, no, es profesional, no personal. Bueno, no, Brindemos por esta cordialidad. Es parte de la promocionada. Chin, ching, muñeca, amorosa, sos la mejor. No, de ninguna manera. Vos sos la más rica. Pero ha sido bueno que quedara aclarada. Chin, 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 mi amor. Cuidado, rica. Es una la...